Lo que hizo Limeo fue hacer un lenguaje común para el conocimiento de las especies biológicas. Porque a veces sucedía que a un mismo organismo se le daban diferentes nombres en diferentes regiones o comunidades humanas. Y a veces pasaba a la vez que se le daba el mismo nombre a diferentes organismos. Por ejemplo, ¿saben lo que es una vaquita? Vaquita. ¿Puedo decir algo muy chiquita? También es un chocolate muy rico. Las vaquitas guón. No van a pagar mucho ni modo. Están las bóvidos, los bovinos, pero también se le dice así al manapí. Y también se le dice así a otro mamífero marino, a un cetáceo, de hecho es una marzopa, que desafortunadamente parece que está en peligro de extinción, de hecho no sabemos si ya se extinguió. Que habita o habitaba solamente en el norte del Gulf de California, en ningún otro lugar. Se conoce como vaquita marina, pero también a lo menos la llaman cochito. Entonces me acuerdo, afortunadamente quien descubrió biológicamente la especie le puso focinací. Y así ya sabemos de quién estamos hablando. Si van al museo o no, si van al zoológico de Chocultepec, en la Ciudad de México, van a encontrar una escultura, bueno es una escultura doble, donde se ve ahora como un delfín nada más que chato, uno grande y uno chiquito que supone que es la cría. No sé si ya lo han visto. Esa es la cocina cinturética, es una especie que está en peligro de extinción y se supone que está protegida. Y precisamente esa escultura se hizo ahí para mostrar a la gente y lo conozca porque ustedes no son gente que no han pasado por ahí. Que es una especie que solamente se encuentra en el territorio mexicano, en el mar mexicano, y que por lo tanto es responsable a nosotros de evitar que se estén. Igual en cualquier disciplina científica como la física o como la termo dinámica, queremos hablar de mí y yo, para saber que estamos hablando de lo mismo. De otra manera, no nos entendemos y no estamos haciendo eso. Estamos haciendo unos tontos. Bueno, entonces, un sistema es ese. Cuando alguien les diga, un sistema, ah, sí, ya sé lo que es un sistema. No, es sistema político, no, es un sistema. Es un tesoro. Bueno, es un sistema termo dinámico altamente caótico. Sistema. Sin embargo, en termo dinámica se define en tres tipos de sistemas dependiendo de cómo está la energía del sistema. Pero como definimos al sistema, la parte que me interesa, dije pues este pedacito de aquí del universo, pues es obvio que hay algo más además del sistema que me interesa. Está el sistema y el entorno. Hay sinónimos para esta palabra. Entorno, medio, ambiente. Ojo, no medio ambiente. Es un barbarismo. Desafortunadamente muy común y tan común que hasta en la Real Academia de Galicia Española no hay. Bueno, eso lo que me hace es ver es que los académicos de la lengua no saben de dónde. Entonces, no ven también de alrededores. Entonces, es todo lo que se encuentra alrededor del sistema. ¿Bien? Y en termo dinámica en particular lo que me interesa es la energía que forma parte del sistema. Y además sé que como este sistema es parte de ese todo junto con el entorno, pues yo debo suponer que también hay energía en el entorno. Pero hemos visto que de la definición fundamental de energía se deriva incluso de la definición de fuerza. ¿De dónde derivo esta definición de energía? De trabajo. Y trabajo lo derivo de fuerza y fuerza lo derivo de la mecánica newtoniana de la segunda ley en el entorno. ¿Bien? Quiere decir que todo lo que existe en el universo o es energía o es materia. Entonces, también hay materia en el sistema. ¿Quién debe haber materia? En el entorno. En el entorno hay energía del movimiento de las partículas viejas que están adentro de él y hay materia, pues están las partículas que están provocando esa presión, esa fuerza sobre las paredes del globo y además un poco de agua que le puse yo ahí. Cuando yo caliento, cuando yo le agrego la energía del plasma al globo, el globo no cambia su estado o distribución de los fragmentos de ULE porque parte de esa energía ya no solo que está absorbiendo el látex, sino también el agua que está allá adentro. ¿Bien? Y puede suceder que esa agua o parte de esa agua esté tomando esa energía cinética y esté pasándose con ella. ¿Qué le pasa a parte de esas partículas o moléculas de agua que sume a él? Algunas yo creo que siguen líquidas, pero otras, ¿qué sucede con ellas? Cambian su estado de agregación a vapor y van a contribuir a aumentar la presión, es decir, las fuerzas de colisión adentro de las paredes del globo. ¿Bien? Es decir, esa energía aquí está. ¿Qué es lo que realmente puede definir la termoinámica al estudiar los sistemas termoinámicos? Pues, de hecho, los cambios en la energía del sistema. Puede suceder que esté yo en un tiempo... ¿Cuándo se va a convertir con la temperatura? Tiempo cero. Entonces, el sistema tiene energía 1, valor 1 o inicial, la cantidad de batería 1. En el entorno va a haber la cantidad de energía 1' y la cantidad de batería 1' y la cantidad de energía 1'. Y después, en un tiempo 2, ese sistema va a estar con la energía 2, la materia 2, y en el entorno va a haber una cantidad de energía 2' y una cantidad de materia 2'. Y es decir, puede haber pasado algo. ¿Qué puede haber pasado? Pues, que hay tres escenarios posibles. Pero, vamos a revisar. El primer escenario, 1. Que la energía 1 es igual a la energía 1'. ¿Qué dirían ustedes? ¿Qué pasó ahí? Nada. Nada. Y además, que la cantidad de materia 1' es igual a la cantidad de materia 1' es igual a la cantidad de materia 1'. ¿Qué pasó? Nada. Es como, en este caso, de esta botella con agua. Ahí está. Ahí está la botella. Está bien. ¿Inicial? Ahí está. ¿Puedo medir su temperatura? La energía cinética es la que tiene dentro de esa botella. Estará 25 horas centígrados, que más o menos lo estamos ahorita. Tiempo 2. ¿Cómo está esa botella? Igual. Y la energía cinética, igual a 25 horas centígrados. No le ha pasado nada. No ha cambiado nada. ¿Qué sucede? Por ejemplo, con este mismo robo. Aquí está. Tiene aire, tiene agua. 25 horas centígrados. 25 horas centígrados, la misma cantidad de aire, la misma cantidad de agua. Está como la botella. ¿Le ha pasado algo? No ha cambiado. Hay dos, hay varias maneras en las que puede cambiar. Robo estado 1. Robo estado 2. ¿Hubo cambio? ¿Cuál fue el cambio? Tiene ahora menos aire. Menos materia. Entonces, puedo haber hecho un cambio de... 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 Este lo voy a hacer... Ahorita lo voy a hacer... Ya está mal. A ver si sale. Porque luego... Necesito que alguien que tenga las manos frías... Fíjate. No toques. A ver, toca. ¿Cómo lo sientes? Lo sientes. ¿Sí? Es importante que lo sientes. Si no lo sientes, me preocuparía yo. Yo les envidia mucho. ¿Qué estoy haciendo? ¿Algo le estoy haciendo? Toca. ¿Cómo está? La temperatura... Cambió. Dirías que está ahora... Caliente, ¿no? Fue lo que dijiste. Lo siento un poquito caliente. Es decir... Hubo un cambio... Donde... La energía... Uno prima... Es mayor... La energía cinética... Temperatura... Es mayor que la energía... Inicial. ¿Bien? Pero... ¿Tiene más aire o menos aire? La misma cantidad de aire. M1... Es igual... A M1 prima. Simplemente aumentó... La cantidad de energía cinética... Del aire que estaba dentro del robo. Se calentó. ¿Por qué lo pasó? Sucedió al revés. Que se haya enfriado. Que haya disminuido la temperatura. En el lenguaje coloquial... Se haya enfriado el lenguaje termoinámico... Que haya bajado la temperatura. Haya disminuido el valor de temperatura. Y la temperatura está en la forma... En la que podemos medir... La energía cinética... Calor... De lo que tiene un sistema. ¿Bien? De hecho... ¿Está tocando? ¿Cómo está? Bajo la temperatura. Está menos caliente. Está más frío. Vamos a decir. ¿Correcto? Hay un segundo cambio. Hubo un primer cambio... Se calentó. Luego hubo un segundo cambio... Se enfrió. Y diríamos que... Pasó eso, ¿no? ¿Por qué se calentó? Al principio. ¿Qué fue lo que hice? ¿Qué es esto? Seja cinética. Es que me duele la mano. Estoy pasando energía del entorno al sistema. ¿Le estoy metiendo energía? ¿Le estoy metiendo algo? ¿Energía? ¿Energía? Sí, energía. No está entrando mi dedo... Al interior del globo. Pero sí le estoy metiendo energía. Suena como a magia, ¿no? Sin tocar el interior... Voy a cambiar sus propiedades. Sí. Se ha cambiado muy námico. Son los magos que nos ponen a mí. Y se la pasan inventando mafazas en las películas en polio. Bueno, lo que pasa es que no saben cómo presentarme de otra manera. Y no dicen ni varita mágica, ni palabras en latín. ¿Cómo dicen? Ridículum. Sí, se ve ridículum. Esto es chistoso. Curioso. Interesante. ¿Bien? Y luego, dejo de meter la energía. ¿Qué sucede? Pues que se está saliendo. Si está desnuyendo la energía, la energía no desaparece. No se va a la nada. O entra o sale. ¿Bien? O entra. O si lo dejo aquí, pum, 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 y regreso al rato, sale. ¿Bien? Ok. Entonces. Cuando vemos algo así, en lo cual la energía cambia, puede ser que haya disminuido en el estado final, en el momento final, o haya aumentado, haya aumentado, o haya disminuido, en este caso estamos hablando de... que ya tenía el mismo, aquí está. Este segundo caso sería un sistema cerrado. Mientras que este en el que no pasó nada, es un sistema... aislado. En un sistema aislado, entre dos momentos del sistema, no hay cambios en energía, ni en materia. es algo muy aburrido, no pasa nada. En cambio, en un sistema cerrado, hay cambios en la cantidad de energía del sistema. Ya sea que haya aumentado la energía dentro del sistema, o haya disminuido la energía dentro del sistema. El otro tipo de cambio que podemos tener es aquel en el cual la energía 1 cambia, vamos a decir, ya no es... es diferente, puede aumentar, puede ser como cambio genérico respecto a la energía 1' y la cantidad de materia... Tengo aquí este globo. ¿Cómo está? Está. Así está. ¿Sí? O... Ahora, ¿cómo está? Diferente. ¿Qué hay ahora? ¿Cuál es la diferencia? Que tiene más materia. ¿Sí? La materia aumentó de un momento a otro. en un intervalo de tiempo que sepa. Es decir, la materia también es en el estado final o M' es diferente. Puede haber aumentado o puede haber disminuido. En este caso tenemos un sistema abierto. de un tiempo que sepa. ¿Qué hay ahora? ¿Qué hay ahora? ¿Qué hay ahora? ¿Qué hay ahora?